Nos preparamos para el primer round de la final del fútbol mexicano entre Santos y Cruz Azul, o entre Cruz Azul y sus fantasmas, ¿verdad? Aquí vamos a hablar del aforo en el territorio Santos Morelo en el jueves que se juegue el partido de ida, también de la primera baja de la máquina cementera y mucho más, junto a José del Valle y Alex Pareja. Pero primero arrancamos esta discusión con lo que dijo el defensor de Santos, Félix Torres, a raíz de la pregunta que le hizo nuestro compañero César Caballero. Hola Félix, ¿cómo estás? Te saluda César Caballero de ESPN. Es una realidad que el enfrentar a Cruz Azul en una final, pues de alguna manera traslada toda la presión hacia el cuadro de la máquina por los tantos años que tienen sin obtener ese título de liga. La pregunta sería si consideras que es una ventaja que hoy todo mundo esté señalando a Cruz Azul como el obligado a campeonar, como el mejor equipo de la temporada, como el que tiene que romper la maldición que arrastra de tantos años. ¿Qué tanto puede ser ventaja para ustedes de cara a una fase final? Creo que ventaja no hay. Creo que ellos han trabajado para llegar a esta distancia, como nosotros también trabajamos. Va a ser un partido complicado y cada quien va a salir a buscar su resultado. Nosotros haremos respetar siempre nuestra localía y empezar muy bien en este primer partido que nos toca gracias a Dios en casa. Santos y Cruz Azul se enfrentan por tercera vez en Liguilla, segunda vez en una final. Será la reedición de la lucha por el título de clausura 2008, en la que Santos se impuso 3-2 en el global, con triunfo de visita en la ida y empate 1-1 en la vuelta. Así hablaba Félix Torres cuando arrancaba el debate nuestro compañero, señores, de que la presión está toda del lado de la máquina. Esto parece ser, de entrada, una ventaja para Santos Laguna, José. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo lo veo de esa manera, Caro, con el abrazo para usted y para Alex. Félix, obviamente Cruz Azul es el equipo presionado porque tiene 23 años sin ganar un título, es decir, 46 torneos cortos. Además, esa estadística es mucho más lapidaria cuando hablamos de uno de los equipos que en esos 23 años es de los tres que más ha invertido. Cuando repasamos la plantilla de Cruz Azul, nos encontramos con futbolistas de mucha experiencia, de mucha jerarquía, muchos de ellos que no han salido baratos. La directiva ha invertido justamente para sumarle una estrella más al escudo. Lo que han hecho hasta el momento ha sido fantástico. Líder en la fase regular, estableciendo un récord de 12 victorias consecutivas. Siendo un equipo muy flexible desde lo táctico, porque Juan Reynoso no se ha casado con un once, Caro. En esta liguilla hemos visto a Nacho Rivero jugando como lateral por derecha o como lateral por izquierda. Hemos visto a Yotun de titular, hemos visto al Cabecita Rodríguez arrancando desde la banca, hemos visto muchos cambios en el once. Un técnico que no supera a sus rivales, pero que sí los controla. Y me parece que ese es un gran mérito de Juan Reynoso. Pero el técnico peruano, Caro, que estuvo en la cancha cuando Cruz Azul obtuvo su último título, conoce perfectamente la historia, sabe la exigencia, sabe de la obligación, por lo cual sí, Cruz Azul es claramente el equipo obligado y presionado en esta final. Entonces, en base a todo lo bueno que dices de Cruz Azul dirigido por este hombre, Juan Reynoso, ¿no debería ser la máquina la que parte con ventaja? ¿Alex? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Abrazote para los dos. Sí, sí, sí. Yo es que no creo en esto de los fantasmas. Entiendo toda la presión que se puede generar alrededor del grupo, pero yo creo que lo que ha hecho muy bien Reynoso es aislar al equipo de esa presión externa, de esa leyenda que imponemos y que recordamos día a día en los medios de comunicación. Yo creo que el 4-0 que encajó contra Pumas el año pasado, o el torneo anterior, es la mejor vacuna contra este tipo de ansiedades. Es decir, ya nos estrellamos una vez el año pasado, se levantó de una manera fantástica el equipo tras ese inicio titubeante y después lo único que ha hecho Cruz Azul ha sido mejorar, ha sido ampliar su abanico de opciones tácticas, como decía mi amigo José. Ha sido capaz de, en algunos partidos, imponer condiciones cuando así lo quería. Ha sido capaz también de jugar al contragolpe cuando así se lo presentaba el rival. Me ha gustado mucho esa definición que hacía José. Yo creo que lo bueno que tiene Cruz Azul es que domestica a sus rivales, independientemente de la actitud con la que salgan. Que los somete, que los duerme en algunas ocasiones, que los puede también machacar al contragolpe. Yo no creo, no creo absolutamente en esto de la presión de los fantasmas, precisamente por eso. Porque el año pasado ya se pegaron ese batacazo tremendo y ahora yo los veo con una solidez tremenda y con, bueno, embalados ya hacia acabar con esa maldicia. Esta máquina se ha cansado de darnos razones de que esta vez sí podemos confiar en ellos. Lo que pasa es que vamos a la historia y decimos, no estamos tan seguros. Se trata de la séptima vez que Cruz Azul juega a Liguilla en condición de líder general. No ganó el título en las seis anteriores instancias. Esto es lo que nos dice esta información de Cruz Azul como líder general. El ex-DT Sergio Marcarian José decía que Cruz Azul está en buenas manos y con buenas posibilidades de conseguir el título. Dominaron la liga de punta a punta. Esta vez nos dieron razones para creer que sí se va a acabar esa maldición. Pero arrancamos el debate en este día martes sabiendo que hay una baja. La primera ha confirmado. Bueno, todavía está en duda para la vuelta, pero lo que pesará no tener a Brian Angulo, el delantero en el partido de la ida. ¿Cómo esto va a cambiar el planteamiento del juego y las probabilidades de que Cruz Azul pueda hacer el trabajo? Yo creo que es una baja importante, Caro. En la época Ricardo Peláez, justamente Angulo fue de los fichajes más discutidos porque la verdad que no le aportaba absolutamente nada al equipo. Este torneo hay que darle muchísimo crédito a Juan Reynoso porque Angulo se convirtió en ese hombre que podía acompañar al Cabecita Rodríguez, que también podía aportar una cuota de goles importantes. Es más, en el partido de vuelta contra Pachuca, Angulo era parte del equipo titular. Se termina lesionando en el calentamiento, en el trabajo previo que se hace al partido y por eso el Chaquito Jiménez tiene la oportunidad de arrancar de inicio. Que por cierto, Caro, la buena noticia para Cruz Azul es que el Chaquito Jiménez, que tenía más de 800 minutos sin marcar gol, en esta liguilla la portería se le ha abierto. Marca un gol importante contra Toluca, le marca un gol importante a Pachuca, eso genera confianza, pero la baja de Angulo sí creo que es muy importante porque Juan Reynoso, más allá de que no lo ha tenido como un titular indiscutido, en partidos importantes le ha dado la oportunidad de jugar. ¿Por qué? Porque Angulo le permite al Cabecita Rodríguez ser ese futbolista satélite, como dice mi amigo Alex Pareja, que tiene libertad para moverse en todo el frente de ataque, porque Angulo fija los centrales, porque Angulo te aguanta la pelota porque es corpulento, desde ese punto de vista sí creo que es una baja sensible, de igual manera esta plantilla de Cruz Azul, Caro, tiene muchos recursos, por lo cual Juan Reynoso debería de encontrar soluciones. Angulo ya se perdió la vuelta de las semifinales ante Pachuca, por esa lesión muscular, entonces según León Lecanda se pierde la ida y espera su evolución para contar con él con la vuelta. Hablemos de Almada y de Santos, Alex, porque desde la llegada de este técnico, la casa de Santos, el territorio lagunero, es una fortaleza y allí va a arrancar la final del Guardián de 2021. ¿Cómo puede contrarrestar lo bien que hace Cruz Azul su fútbol? Teniendo mucho cuidado con las pérdidas de balón, porque el Cabecita Rodríguez, independientemente de si juega solo en ataque o si juega acompañado de Santi Jiménez o si juega como falso hombre por la banda izquierda, pero es el receptor siempre de los robos de balón, los pases largos, sobre todo si el que intercepta es Luis Romo o el que recibe tras esa intercepción es Luis Romo, es los goles que le marcaron a Laslas para acabar rápido. Intercepción y buscando el balón largo para el Cabecita. Pecholano en las semifinales lo tenía clarísimo, no podía perder el balón por dentro porque si no sabía que Cruz Azul le iba a hacer eso. Lo que tiene que hacer Santos es jugar por fuera, es jugar sobre todo por cargar el juego por la banda izquierda con Preciado para intentar los unos contra unos y ahí si pierdes el balón no tiene tanta incidencia y es mucho más difícil llevarlo rápidamente al frente de ataque. Lo que necesita es ser protagonista porque seguramente y sobre todo en el partido de ida, Cruz Azul, que está teniendo un cálculo quirúrgico de los partidos en esta liguilla, le va a ceder la iniciativa, pero cuidado con las pérdidas. Es decir, saber atacar bien, pero mientras atacas estar muy pendiente, la vigilancia ofensiva que se le llama, muy pendiente de una posible pérdida para minimizar las posibilidades que tiene, que son muchas, Cruz Azul de hacer daño al contragolpe. Torres decía eso en la rueda de prensa, atacar y no dejar tiempo de reacción a Cruz Azul. Eso lo decía desde el punto de vista de Santos. Ahora, ¿qué otra clave, José, a favor de Santos? Que hay que decir, se va a permitir el aforo de 20.370 aficionados, tiene el aval de las autoridades. ¿De qué forma esta noticia impactará la final cuando estamos viendo que Santos es junto a Toluca, el equipo que más finales ha disputado en la Liga MX desde los torneos cortos? Ese es un dato no menor, claro, el de la gente, el apoyo de la afición. Cuando se abrieron las puertas de los estadios, en esta liguilla del fútbol mexicano, ningún local ha perdido y me parece que no es coincidencia. Está claro que el público sigue pesando, está claro que ese jugador número 12 termina influyendo de manera positiva en el rectángulo de juego. Desde lo futbolístico, para mí una de las claves de Santos es su juventud. Alex ya mencionó lo depreciado, me parece que ha sido el jugador distinto de Santos en esta liguilla. En fase regular nada más lo pudimos ver cinco partidos porque se la pasó lesionado, pero fue una apuesta del entrenador. Guillermo Almada dirigió al Barcelona de Guayaquil, lo conocía desde el fútbol ecuatoriano, lo trajo lo mismo que Félix Torres, lo importante que es que la directiva le dé autonomía e independencia total al técnico para que arme una plantilla. Y después, claro, gorrearán en la mitad de la cancha uno de esos futbolistas con jerarquía que hace de todo y casi todo lo hace bien porque te juega como un segundo volante de contención. Quita la pelota, raspa, se tira el piso y cuando la tiene en los pies te genera oportunidades de gol. Te marca gol viniendo desde la segunda línea. Esas son las claves de Santos para mí, Caro. José de Centrocampistas, si hablamos de Centrocampistas en esta final hay que hablar de Luis Romo, porque tiene todas esas características que decías tú. Así que está muy pareja la cosa, ¿no? Hay que esperar a que suceda el día jueves, si nos van a regalar entonces este talento, esta calidad en cada una de las líneas o si va a ser un partido más. Yo no creo, ¿verdad? Apostamos al espectáculo, en la ida, en el territorio de Santos Modelo.